que tal muchachos buenos días buenas tardes buenas noches colegas y camaradas estamos trabajando el día de hoy en esta gran caraván 2005 3.8 y miren lo que tenemos por aquí varios soportes los que vamos a estar cambiando reemplazando ya que trae una tembladera el que aquí me lo volaron ese es el que voy a cambiar primero y aquí están muchos como hay dos de tres creo son del motor y uno de la transmisión pero vamos a cambiar el que está en la parte de arriba que es el más fácil que yo veo vamos a iniciar desconectando esta manguera un sensor por la parte de atrás el del aire y con el dado 8 quitas este aquí había un 10 ya lo quitamos por aquí jalas ahora sí que jalas fuerte hacia arriba vamos a quitar la manguera por completo fíjense cómo va a estar el movimiento alterado saluditos a la banda estos este fin de semana no les subí ni un vídeo andaba bien grave pero ya gracias a dios andamos al millón fíjense cómo vamos a sacar esto aquí tiene otro tornillito puedes quitarlo desde aquí el chiste es que hay que sacar toda la base del filtro hacia arriba muchachos y no se me deja con una mano pero ahí está miren que no le digan que no le cuenten está pelada miren les voy a enseñar por dónde vas a poner para quitar ese soporte tienes que poner el gato en la tina con una madera y levantarlo unas milésimas si es necesario lo puedes levantar unas dos pulgadas pero si no dependiendo como te lo vaya pidiendo para quitarlo simplemente vas a quitar puros 15 gira 1 2 3 4 5 y 6 yo ya tengo aquí mi impacto van a mirar cómo lo voy a sacar de volada es más creo que no necesito del suabo pero ya se lo había puesto vamos a intentar primero con el lo que es tres cuartos y si no lo afloja utilizaré el media si lo aflojó como si nada miren ya está vean que de volada se me está dando en cuestión de minutos muchachos claro que yo ya había aflojado lo que es el mire nada más pare que de sufrir miren cómo se está bajando el motor ahí es cuando yo les digo que necesitamos subirlo desde aquí le presionamos y ahí va subiendo miren ahí lo subemos ya subió qué quiere decir porque se bajó porque el soporte estaba bien caído saben que en realidad no hay que quitar el otro vamos a quitar estos tres tornillos aquí los quitamos están algo calientes ahora vamos a quitar este otro y el otro que se encuentra por aquel lado ahí está cinco tornillos en total y ahora empieza lo mero bueno miren no lo han visto ustedes ya lo miraron hay una tierra y no hay necesidad de quitarla vamos a sacarlo hacia este costado del alternador ay mamá agárrense pónganse los guantes porque aquí en arizona está el vil infierno necesitamos no se me deja no se me deja y aquí está miren cómo está de desecho muchachos prácticamente pues una tembladera es obvio que la iba a andar trayendo ahí está y les quiero mostrar me está quemando una tierra que va aquí miren entonces aquí la acabo de encontrar tirada mira se la vamos a conectar en una posición idénticamente a como la ven ahí le metemos aquí y después lo vamos a enganchar en este puntito de acá así que aguanten las carnitas listo muchachos miren ahí está de volada miren qué chulada de soporte garantía de por vida el número de la parte aquí se les voy a mostrar que viene siendo este engine mount 29 26 costo de alrededor de 60 dólares por ahí muchachos cómo lo vamos a meter miren este no está caliente no sé que aquí estaba pero estaba hirviendo ahora lo vamos a meter suavecito 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 ahí está y listo miren ahora este queda pero mucho más más arriba miren está bien levantadísimo miren como casi media pulgada eso nos indica que el motor todavía está caído hay que subirlo más pero más sin embargo hay que hacer esto de presentarle los tornillos nada más se los voy a presentar como quien dice les voy a decir hola tornillo malditas drogas hola tornillo entonces nomás los que los tenemos que presentar como quien dice medios puestos los puedes apretar un poquito ir en así chequense esto lo aprietas un pelito este otro se lo metemos y ahorita lo vamos a levantar el motor tienes que usar una madera para no dañar allá abajo ya puse la tierra y como les mencioné les mostré ahora importante presentar este para que si no después después no vas a poder si si lo si te pones apretarlo o a subirlo no vas a poder ponerlo entonces tienes que darle unas dos vueltecitas a que agarre y si es posible pues apretarlo este ya que este no tiene nada que ver con los de allá entonces este miren ahí lo estoy le estoy dando vueltas y ya se metió ahí está voy a poner el otro le damos como que lo empujamos hacia allá miren vamos a poner el otro tornillo rayos y ya me lo volaron pero si aquí está quedando buscando por allá esta manguera nos estorba miren les quiero comentar algo muchachos lo que quiero comentarles es de que ya compré la cámara la gopro muchachos pero me costó un buen billete pero no viene con el este para ponérselo en la cabeza ni para ponértelo en la en el pecho no no trae pechera no trae cabecera no nada pero eso sí me salió más de es la gopro 10 que dice que si 5.3 k ya no es la 4k es la 5.3 k y de alta resolución que no sé qué pero la estuve la estuve calando un poquito y como que no me cuadró ya voy a hacer un vídeo con esta esta es la de la cámara miren esta nuevecita muy chiquilla y ahorita no quise grabar porque pues dije aquí quiero hacer este jalecito en caliente en fa ay 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 ando saliendo yo aquí está la cámara gopro 10 pasaditos de los 500 dólares así que muchachos vamos a poner los tornillos vamos a apretar vamos a apretar listo compañeros ahí ya subí un poquito más la el motor y aquí vamos a apretar miren ahí está y listo muchachos le podemos dar otros requintos si queremos pero con este taladro más que apretado ahí quedó muchachos volvemos a poner la base del filtro y prácticamente hemos terminado de cambiar el primer soporte este es bien importante de cambiarse lo que es este el de abajo bueno los cuatro por el año que es así que sin más ni menos preguntas y comentarios en los vídeos más recientes aquí lo que voy a hacer es poner la base del filtro y terminamos